No, la Cámara Federal acaba de confirmar los procesamientos a Cristina Kirchner, a Julio De Vido y a otros en la causa de los cuadernos. Atención, con prisión preventiva, con lo cual continúan detenidos. En el caso de De Vido, sí continúa detenido. Cristina Kirchner es también con prisión preventiva, continúa en libertad porque tiene fueros. De ventura nos vamos a Sergio Farella, que está en los tribunales de Comodoro Pi. Bueno, se acaba de cortar la comunicación, pero estamos hablando de algo que, Ventura, en la etapa política, al comienzo de TN de 10 a 14, ya lo habías anticipado, que era algo que estaba previsto para hoy. Estaba previsto para hoy, para mañana, finalmente es la Sala 1 de la Cámara Federal que le confirma el procesamiento. Como jefa de la Asociación Ilícita a Cristina Kirchner y a Julio De Vido y como integrantes de la Asociación Ilícita también a un empresario, al de ZUCO, Carlos Wagner, al de la Cámara Argentina de la Construcción, como miembros de la Asociación Ilícita. Hay otros empresarios que también, o otros funcionarios involucrados en la Asociación Ilícita, y hay empresarios que salen de la Asociación Ilícita, pero que quedan en la figura de soborno, es decir, más leve. Con lo cual la Cámara Federal prácticamente selló la suerte de Cristina, una Cristina Kirchner que había sido procesada por el juez Bonadio, confirmada por la Cámara, y que ahora entonces en algún momento tiene que comenzar a ir a juicio oral. Estamos hablando de la expresidenta que, por otra parte, tiene fueros como senadora. ¿Qué pasa con su situación? No puede quedar detenida. No puede quedar detenida. Bonadio lo que había anunciado era que iba a enviar el pedido de desafuero al Senado una vez que fuera confirmado por la Cámara Federal. Gracias, Ventura. Pero seguimos con este tema, nos vamos a los tribunales de Comodoro Pi. Allí está trabajando Sergio Farella con todas las novedades. Sergio. Sí, Mario, así es, como decía Adrián, un fallo larguísimo de la Cámara Federal, Sala 1, donde los jueces no solamente confirman la acusación por 27 hechos sobre Cristina, y del embargo de 1.500 millones de pesos, sino que además el hecho de la prisión preventiva, con lo cual ahora Bonadio, esto no tiene plazo alguno, sino tan solo de que el expediente vuelva al juzgado de primera instancia, y ya está en condiciones, con las cuales él lo había señalado en su momento, de pedir el desafuero a la Cámara de Senadores. Es lo que había decretado en el primer procesamiento dictado por Bonadio, supeditado a que todo sea confirmado por la Cámara Federal. Bueno, ahora lo acaba de hacer, y con lo cual es cuestión de horas que Bonadio disponga de eso. Y además, claro está, hay un sinfín de procesados entre ellos, estamos hablando de Julio De Vido, Roberto Barata y José López, arrepentidos de la causa, que son considerados organizadores de la asociación ilícita, y por lo tanto van a seguir con prisión preventiva. Vos que tenés el detalle de cada procesamiento. A ver, vamos separando, vamos desgranando, ¿te parece? Dale. Como jefe de la asociación ilícita, ¿a quién aparece? Cristina Kirchner, en cabeza, claro está, por eso... ¿Organizador? Organizador lo tenemos a Julio De Vido, a José López, a Roberto Barata, quien fuera el jefe directo del chofer Oscar Centeno, y también ahora la Cámara, cosa que no lo había hecho Bonadio, y lo habían apelado los fiscales, pone en rol de organizador al empresario y titular, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, y al financiista Ernesto Clarence. Le agrava la situación a Wagner y a Clarence. Y más abajo, vamos un poquito más abajo. Después también mantiene la figura de organizador para Gerardo Ferreira, de Electroingeniería, Adrián, y luego los pone como miembros a Nelson Lazarte, Rafael Llorens, Ola Zagasti, todos ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, y también al empresario Oscar Tomás, aquel que estuviera prófugo varios meses en esta causa, y además, claro está, Claudio Berti y el chofer Oscar Centeno, todos ellos indicados miembros de la asociación ilícita. Ellos son miembros.